Bienvenidos amigos a otro video de curso de croquis Tengo a un musa aquí que me acompaña ¡Hola! Y en esta ocasión vamos a hacer un tronquito ya que es algo que se les suele complicar bastante y no les damos el suficiente volumen entonces me gustaría compartirles esta manera de hacerlo para que ustedes le puedan dar volumen y sombra a sus troncos Vale, en primera instancia este es un método que yo me creé para poder tener una especie de guía y de esta forma fue como me empezaron a salir los tronquitos cuando empecé a dibujar Hago una figurita más o menos así un rectangulito y la mitad de ese rectangulito la uso de referencia para hacer el cuadrado que está acá arriba Una vez que lo tengo hago una especie de triangulito y luego uno más chiquito que el otro o sea dos para que me quede como una especie de pata de gallo Existen bastantes formas de hacerlo Una opción puede ser la famosa pata de gallo o la otra que es la de la mano Tenemos nuestros cuatro deditos y el que va más abajo Pero el chiste es que ustedes puedan tener como estos triangulitos huecos Una vez que ya tienen como su forma base lo que van a hacer es que van a reemplazar todo esto por líneas que les van a dar textura Ahora, es muy importante recordar lo siguiente Un árbol debe de tener estos tres elementos que le van a ayudar como a tener volumen que es la fronda, el tronco y la base Si nosotros omitimos alguno de estos bueno, pues va a parecer que nuestro árbol flota o cosas raras Y para que tenga volumen va a necesitar de sol y sombra Entonces ya que lo tenemos así vamos a empezar a darle volumen incluso a nuestro tronquito con los elementos que les acabo de decir que va a ser el sol y la sombra Entonces, vamos a elegir un lado de luz y del otro lado voy a hacer un ayudado ligero para darle esa sombra También le voy a poner unas cuantas líneas en la parte de acá para darle la base Ahora le voy a agregar otro poquito de ayudado para darle un poco más de volumen y que la sombra se vea un poco más intensa Y ahí está Por último para darle como más volumen y que se entienda que es como un cilindro bueno, que el árbol tiene esta forma cilindrica le voy a generar unas semicurvas que van a ir en el árbol de manera aleatoria y un poco desordenada para crear ese efecto Me gusta sacarlas de la línea del árbol para que se vea como todavía más redondo Por último solamente nos queda colocar la fronda para esto hago una forma orgánica y pues la reemplazo justamente por algunos trazos que tengan diferentes calidades para crear los efectos de sol y sombra ¡Listo! Espero que les haya gustado y ya saben denle like suscríbanse denle ahí click a la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!